42.4 30 segundos, estamos viendo 20 y 25 GHz 142.2 20 segundos 200.9 200.9 59 puntos con la frecuencia si le quiere subir más o le quiere intentar pero si pega también ya no va a subir porque está en 20 pero es tu decisión, tienes una oportunidad más ¿le fue bien con los puntos extra? porque estuvo trabajando o sonando a 21 GHz si se quiere, se puede subir alguien al techo alguien puede agarrar esta puerta eso sí, en la puerta nada más uno puede tapar prácticamente se llevó 60 arriba de 60 puntos extras más de 200 puntos en su evaluación ok, segundo intento igual cuando diga set, ready set, empieza listo pantalla 30 segundos nada se tardaron ahí 2 segundos 3 segundos ah, ok le dieron con la otra canción si, eso está picando a 31 33 GHz ya esta pista le está marcando que están a 30 GHz en la otra fue a 21 142, 9 si fue más bajo sigue subiendo 143, 6, 7 15 segundos aún así creo que va a salir mejor la otra canción por la puntuación tiempo se graba la competencia la competencia 200.9 200.9 fue su mejor puntaje con la primera canción otra característica otra característica de esta sesión es que perdón o de esta categoría es que es con música 200.9 soy amigos de Locos por el Carabio si les gusta el SPL musical esperamos que les haya gustado este video nos ayuden a compartir en sus redes sociales para llegar a más Locos por el Carabio